Los hermanos y hermanas que están en Europa Estamos transmitiendo en vivo Desde la Kejilá, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Kejilá, Gozo y Paz Acá, decía yo, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Qué bueno que estás conectado, amado Ag Porque este tema es mucho, 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 muy importante Es un tema muy fuerte Por eso pedí que oraran y ayunaran Bien uno o dos días, es decir, ayer reshón Hoy en lunes, en Shení Para que tú puedas asimilar bien toda la información que yo voy a dar el día de hoy Voy a hacer una oración para que sea Ruajacodes y a Shukamashia quien ministra y no sea el hombre Queremos oír solamente tu preciosa voz, bendito Yashukamashia Por favor, no queremos oír palabra de hombre Ahora voy a hacer una oración Lea así, la bestia y la estación espacial La bestia y la estación espacial Y es muy importante Que si tú quieres ir tomando notas Y no de todas maneras este tema está siendo filmado Y grabado Para que tú después recapitules varias cosas Que es necesario Que estudies a profundidad Que estudies mucho a profundidad Ahora, ¿por qué la bestia y la estación espacial Si todavía la bestia como tal Es decir, el personaje humano Encarnado Satanás en él Todavía no sale Pero todo está ya preparado De hecho, Yohanan Dice que el espíritu del antimachíaje Ya se movía desde aquel tiempo Y muy fuerte ¿Cuánto más en estos últimos tiempos? Hay un audio que le titulé Los Jovelim El conteo de los jubileos Y otro audio que le titulé La semana 70 de Daniel Entonces, por todos los estudios Concienzudos De los jubileos En el 2013 romano Estaremos prácticamente en marzo-abril A la mitad de la semana 70 Entonces, el espíritu del antimachíaje Está fuertemente operando ya Fuertemente operando Por todo lo que yo les voy a compartir Por favor, les pido mucha, mucha atención Como decimos en hebreo Simlev Pon aquí tu corazón Pon mucha atención No permitas que nadie te robe La información que yo te voy a dar Para empezar Vamos a abrir nuestra Tanaj Tehtuach Tanaj Vamos a abrir nuestra Biblia En Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Y Verso 9 Voy a dar un poquito de tiempo Para que lo busquen Por favor Aquí se trata de que tú mismo Amado Aj Amada Jot Veas las citas de la Tanaj Segunda de Tesalonicenses 2 Verso 9 Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach En Segunda de Tesalonicenses 2 Verso 9 Dice Inicuo Cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y en el verso 10 Dice Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Es decir No quisieron la verdad No quisieron la Torah No quisieron a Yahshua Mashiach Yahshua Mashiach dijo que era el camino La verdad Ahí está Y la vida Entonces él es la Torah viviente Entonces la gente no quiere nada de Yahshua Mashiach Y su bendita Torah Y por eso Y por eso El Eterno envía un poder engañoso Para que se pierdan Fíjense muy bien Vamos a leer el verso 11 Por esto Elohim Les envía un poder Poder Es muy importante subrayar esta palabra Engañoso O sea Es el padre de la mentira Según Yohanan 4 Perdón Si 8 44 Para que crean la mentira Es decir Van a creer en la mentira No en la verdad Y dice el verso 12 A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad Y hago un paréntesis aquí La verdad es Yashua Mashiach Y su bendita Torah Sino que se complacieron en la injusticia ¿Cuál es la injusticia? Todo lo que sea en contra de la bendita Torah De nuestro Elohim Yahweh Entonces vamos a leer todos Despacito Amados Segunda de Tres Solonicenses 2 Verso 9 10 11 y 12 Vamos a irlo leyendo despacio Omen Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Elohim Les envía un poder Subraya este poder Engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Esto lo dijo Shaul Pablo Shaul Aproximadamente hace Dos mil años Entonces está reconociendo En primer lugar A través del Ruaja Codis Que la gente no quiere nada Con la verdad No quiere nada Con la Torah De nuestro Elohim Yashu HaMashiach Ahora ¿Por qué titulé El tema del día de hoy La bestia Y la nave espacial O la estación espacial? Bueno Vamos a ir Desglosando el tema Yo quiero que tú Vayas conmigo Desglosando Punto por punto Vamos a ir desglosando Punto por punto Tú tienes unos audios Allá Amado Allá En la página de internet www.gosoipaz.mx Que le titulé La creación y la ciencia La creación y la ciencia Y en esos audios Y también en los Parashot Que están en la misma página www.gosoipaz.mx Mencioné que A Adán y Java Les dijo cuatro cosas El Eterno Les dijo Creced Multiplicaos Sojuzgar la tierra Y someterla Cuatro cosas Ahora Vamos a ver Donde está eso Porque me han hecho Varias preguntas Me han dicho Roy Donde están Donde está esa cita Vamos a Bereshit Que quiere decir En el principio En el capítulo 1 Y en el verso 28 Vamos para allá Bereshit En el principio O mal traducido Como Génesis Ni siquiera es una buena traducción Porque Génesis Vienen de genética Bereshit 1 Verso 28 Voy a dar unos segundos Para que todos Vayan buscando En su Tanaj En su Torah Y dice Y dice Bereshit Adán y Jaba ¿Qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver todo esto Con la bestia Y con la estación espacial? Por eso es importante Que recapitulemos Perdón Desde el principio Desde Bereshit Entonces vamos a buscar Haciendo ese mismo Y aún ese mismo ciclo De 24 horas Por así decirlo Por así decirlo Que para el eterno es Recordemos de tarde a tarde Si nos está refiriendo El día Mil años Mil años Eso es Dice el Ataná Que es para el Ojín Un día Ahora Una pregunta ¿Por qué puso el árbol Del bien y el mal? Para probar la fidelidad Vuelvo a repetir Es la respuesta Quería probar La fidelidad De Adán y Jaba Ahora ¿Por qué hay tantas Cosas desagradables Y feas En la tierra? ¿Por qué el eterno Permite eso? No estoy cuestionando A nuestro Ojín Simplemente estoy diciendo Una frase Que tiene un sentido Específico ¿Por qué el eterno Permite eso? Para probar Tu fidelidad Amado Tu fidelidad Amada Jot La fidelidad De todos los ajín Que están aquí conmigo Ayudándome a transmitir Y grabar este tema Para que tú después Lo repases Para probar Mi fidelidad Entonces Él nos prueba Dice El Ataná Que el Ojín Nos prueba Y el adversario Yashua Mashiach Le reprenda Tienta Él tienta Entonces Una vez Que ellos pecaron Que Adán y Jabba Pecaron No hubo Una demostración De fidelidad Y de amor total Al eterno Aún así El eterno Después los perdona Por eso los viste Eso tú lo encuentras En las parashop De la página En Agosto y Paz Punto MX Bueno Viene entonces Juicio Por tanto pecado En la En la En la época De Noaj De Noé Y Elohim Manda el diluvio Y eso tú Encuentras Más información En las parashop Una vez Que sale Noaj Del arca Ya no le dice Las cuatro cosas Que le había dicho A Adán Vamos por favor A abrir nuestra Tanakh En Bereshit En Génesis Nueve Verso Uno Bereshit Génesis Nueve Verso Uno Es muy importante Que pongas mucha Atención al tema Y que después Tú Copies el video Copies los audios Y los regales Recuerda que en esta Congregación En esta Kehillah No hacemos negocio Con la palabra De nuestro Elohim Entonces Bereshit Vamos a Bereshit Capítulo nueve Verso uno Voy a dar unos Cuantos segundos Por favor Amados Ajim Para que todos Lo leamos Tú lo leas Con tus propios Ojitos Bereshit Capítulo nueve Verso uno Dice Bendijo Elohim A Noaj Y a sus hijos Y les dijo Fructificados Fructificados Perdón Y multiplicados Y llenad La tierra Pero ya no le dijo Sojuzgarla Te das cuenta Aquí ya faltó una cosa Dice Y bendijo Elohim A Noaj Y a sus hijos Y les bendijo Y les dijo Fructificados Y multiplicados Y llenad La tierra Pero ya no les dijo Sojuzgarla Ahora ¿A quién pasó Esa autoridad Que le Correspondía En un principio A Adán ¿A quién pasó? Pasó a Hasatán Y eso Jamás ya le reprenda ¿Cómo podemos comprobar Que todo El planeta En cuanto Que es creación De Elohim Pero que está Bajo el dominio Del maligno Entonces Vamos por favor Al Brihadashah En Lucas En Lucas Capítulo cuatro Lucas Capítulo cuatro Y lee Lucas cuatro Capítulo cuatro Vamos a Voy a esperar unos cuantos segundos Amados a Jim Para que Busques esta cita Y todos lo leamos Tú lo veas con tus propios ojitos Lucas cuatro Amén Dice en el verso Uno Yashua lleno de Ruajacodes Volvió a Yardén Al Jordán Y fue llevado en el Ruaj Por el Ruaj Al desierto Por cuarenta días Era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasado los cuales Tuvo hambre Entonces el diablo Le dijo Si eres hijo de Elohim Dí a esta piedra Que se convierta En pan El verso cuatro Yashua respondiendo Le dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra De Elohim Refiriéndose a la bendita Torah Dice el Pazuk cinco Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reinos De la tierra Sobraya reinos Sobraya reinos Por favor Y en el Pazuk seis Dice Y le dijo el diablo A ti te daré Fíjate muy bien Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mi Sobraya Me ha sido entregada Y a quien yo quiera La doy Y dice el Pazuk siete Si tu postrado Me adorares Todos serán Tuyos Entonces Pongan mucha atención Amados aquí Amados a Gayot La autoridad Pasó de Adán Al diablo Por el pecado Recordamos entonces Creced multiplicados Subuzgar la tierra Y someterla Pero En Bereshit nueve Uno Ya no le dice eso A Noaj Solamente le dice Creced multiplicados Y someter la tierra Pero ya el subuzgarla Ya no Eso pasó A Hazatán Ahora ¿Por qué te estoy ministrando Todo esto Amado Bueno Ciertamente Vuelvo a repetir El tema Es la bestia Y la estación espacial Todo el mundo Que no entrega Su corazón A Yashua Hamashia Que no guarda La bendita Torah Que no guarda Los mandamientos De la Torah De nuestro Elohim Yahweh El Elohim de Israel El Elohim De Abraham Y Sayacob Todo aquel Que no cumple Con la Torah Está bajo el dominio Del maligno Entonces vamos por favor A la primer carta De Yohanan La primer carta De Juan Vamos para allá Por favor Y vamos a A leer juntos En primera De Yohanan Capítulo Cinco Y verso El pasok Diecinueve Primera de Yohanan Primera de Juan Cinco Verso diecinueve Voy a esperar Unos cuantos segundos Amados Ajim Para que todos Lo tengan Y puedas verlo Con tus propios Ojitos Primera de Juan Cinco Diecinueve Dice así La palabra De nuestro abacador Sabemos que somos Del Elohim Y el mundo entero Está bajo El maligno Voy a volver A repetir Sabemos que somos Del Elohim Y el mundo entero Está bajo El maligno Entendemos Claramente Lo que está diciendo Yohanan Inspirado por El Ruajacodes Sabemos que Nosotros Lo voy a Parafrasear En esta forma Sabemos que Nosotros Somos Del Elohim El mundo Está bajo El maligno Nosotros No Nosotros Los que tenemos El Elohim En nuestro corazón Que Yashua Mashiach Nuestro Adon Nuestro Mashiach Que creemos En los dones Del Wajacodes Creemos Que el día Correcto Es el Shabbat Cumplimos Todos los pactos Etcétera Que no le quitamos Ni le agregamos A la Tanaj A la Biblia A la Tanaj Nosotros Somos Del Elohim Yahweh Pero el mundo Está bajo El dominio Del maligno Y entonces Ya aquí El tema De lo que yo Quiero tratar Con ustedes Hoy Va tomando sentido Ahora Si tú recuerdas Amado Aj Amada Ajot Desde que Éramos niños Si tú recuerdas Desde que éramos niños Había unos Comics Es decir Unas Revistas De caricaturas De dibujos Pero también Había Caricaturas Que pasaban Por televisión En aquel entonces No conocíamos A nuestro Elohim Y guardábamos La Torá Y en esos Comics Y en esas caricaturas De televisión O inclusive Películas Hechas por humanos Había siempre Un ser Siniestro Un malo Un perverso Que quería Apoderarse Del mundo ¿Te suena A esto? Claro que sí Se vuelve a repetir En esos comics En esas películas En esas caricaturas O películas Actuadas por humanos Siempre salía un hombre Como el programa Como el programa De la Bella Genio Tal vez tú recuerdas Había programas De televisión Inocentes De brujería Como Sabrina Había Programas O caricaturas Pongan mucha Pongan mucha atención Por lo que voy a Administrar Ahora En unos momentos Más Y ese Duende Le daba consejos De cómo Comportarse En todas Las películas En la mayoría De las películas Prácticamente Todas De Walt Disney Aparecían Brujas Aparecían Brujos Hechizos Conjuros Satánicos De gente Perversa Que se quería Apoderar Del mundo Y eran caricaturas Pero ahora Eso ya no es Ahora No es una Ciencia ficción Ahora Es una Triste Realidad Es una Realidad Nos ha tocado Vivir A ti Y a mi Momentos Proféticos Y lo vuelvo a repetir Amados Sajín Muchos me escriben O me hablan Muchos aquí Me hablan por teléfono O de los Amados Visitantes Que vienen Cada Shabbat Acala Queila Gozo y Paz Me dicen Roy Como me hubiera gustado Vivir en momentos Bíblicos Así me dicen ellos O en días bíblicos Tiempos bíblicos No estamos viviendo Los momentos Más excitantes De toda la historia Los momentos Más Peligrosos De toda La historia De la humanidad Estamos viviendo Los últimos segundos Por todo el conteo De los De los jubileos Ahora ¿Quién es ese ser Siniestro Que se quiere Apoderar Del mundo? En las caricaturas Era X O Z Y Bueno Pues era una simple caricatura Pero ellos sabían Muy bien Lo que hacían Que algún día Llegaría Estos tiempos Todo esto Lo han estado Maquinando Y maqui Si maquinando Y maquilando Por qué no decirlo Desde hace Muchísimos años No es de ahora El billete De dólar Con la pirámide Truncada De los mazones Y el ojo Que todo lo ve De dioses egipcios Pero no es más Que el mismo Casatán Yashu HaMashi La reprenda Todo está maquilado Desde hace Muchísimos años ¿Por qué Un ser siniestro En una simple En un simple cómic En una revista De caricaturas O en unas caricaturas De dibujos animados Es decir Con movimiento En la televisión O en los cines O vuelvo a repetir De películas Actuadas por humanos ¿Por qué ese ser siniestro Quería gobernar El mundo Y hacer Lo que le plazca Bueno Ciertamente Ya llegamos A esos momentos Yo estuve Callando un poquito Esta información No por otra cosa Sino para que ya Estuvieran todos Un poquito más maduros En lo espiritual Y entonces Si ya Soltar la información Ese ser siniestro De las caricaturas Vuelvo a repetir Quería destruir A los seres humanos Eso es lo que ya empezó Si tú recuerdas En las caricaturas Y perdón que sea Tan repetitivo Con eso de las caricaturas Y de los cómics Y demás Con una pistola Con un rayo Hacía Pequeñas las cosas O con una pistola Con un rayo Hacía Exterminar las cosas O Seres humanos Bueno eso ya está Y lo voy a explicar En un momento Desde hace muchos años Con la El inicio De todo lo que Tenga que ver Y esto lo muestro Simplemente Por Cuestión ilustrativa Empezaron Los apolos Se acuerdan Del apolo 8 Se acuerdan Del apolo 9 Etcétera Etcétera Y en 1969 Se pudo llegar A la luna Podemos decir Que muchos Ignoraban El plan Macabro Que había Tras todo esto Pero yo lo dudo Las personas Tienen que ser Bien adiestradas Para lo que van a hacer Se ha construido Una ciudad espacial Que realmente Es una Bestia Tal cual Y hay satélites En todo Alrededor de la Tierra Y actualmente Ellos Por medio De rayo Láser Están controlando El clima Del mundo Esto parece Cuestión de ciencia Ficción Tú podrías decir Pero Rued ¿De qué me está hablando? Están controlando El clima Están Las sequías Independientemente Lógicos Son juicios De lojín Por el pecado Pero él utiliza Al adversario Para hacer realidad Esto Sequías Tornados No solamente En Estados Unidos De Norteamérica Sino en otros Países del mundo Granizadas En plena primavera En varios estados De Norteamérica Acaba de caer Una nevada Tremenda Yo voy a decir Algo fuerte Pero lo voy a decir Los que no están De acuerdo Con todo el sistema Este Los están quitando Del camino Desde ya Desde ya Desde ya Recuerda Asesinatos De presidentes De Norteamérica La masonería Está muy Metida En esto La francomasonería Y los Illuminati Realmente Todas estas Organizaciones Aunque lo quieran Negar Son adoradores Del adversario Vamos por favor Abrir nuestra Tanaj En Apocalipsis Capítulo 13 Y voy a recordar A todos los amados Que mi vida Que mi vida no está En peligro Está en las manos De Yahshua Mi vida no está En peligro No Mi vida está En manos De Yahshua Apocalipsis 13 Verso 13 Vamos a esperar Unos segunditos Unos segundos Para que tú Vayas allá Apocalipsis 13 Verso 13 Esto es una información Muy pesada Amados Pero hay que darlo Y voy Ahora voy a decir El porqué En Apocalipsis En Isgalú Revelación 13 13 Dice También hacía Grandes señales De tal manera Que aún hace Descender fuego Del cielo A la tierra Delante De los hombres Bueno Quiero que sepas Que la estación Espacial Ya empezó A hacer llover Fuego Sobre la tierra Esto no es mentira No es ficción No vine a perder Mi tiempo A contarte Un Unas 5 10 mentiras No, 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 no Ya están haciendo Llover fuego Del cielo Se ha utilizado Las explosiones Solares Y realmente Había algunas Dudas Sobre si era Por ello Que en el océano Atlántico Un océano frío Estaba Una gran parte Del océano En fuego Pero no El fuego Vino De esta estación Entonces Con el rayo Láser Se pueden hacer Una y mil cosas Hay bisturis Yo sé Como cirujano Hay bisturis De rayo Láser Se operan Las retinas Con rayo Láser El mismo CD El DVD O DVD Toca Pues O suena O se ve Por medio De rayo Láser Todo es por medio De rayo Láser Ahora Cantidad De cosas Pero no estamos Hablando Pongan mucha atención De un rayo Láser Aquel Delgadito Que se utiliza Para Ver las diapositivas Estamos hablando De un rayo Láser Bastantísimamente Fuerte Valga la expresión Y muy grueso Y mucho Muy potente Más allá De lo que De lo que Podemos Imaginar Ahora Quiero comentar Esto Dice así Entonces Apocalipsis 13 13 Lo vamos a Volver a leer También hace Gran señales De tal manera Que aún hace Descender fuego Del cielo A la tierra Delante De los Hombres La idea Entonces De gobernar En el mundo Eso es lo que Trata Hasatán Yashua Mashiach A través De sus hijos Y quiere Crear el nuevo Orden Mundial ¿Se puede Exterminar A una persona Con rayo Láser Como te decía Yo en los Comics En las caricaturas Cuando utilizaba Esa persona La pistola Si ¿Se puede Alterar El clima Del planeta Como ya dije Sequillas Tornados Granizadas Y demás Si Están creando Hasta terremotos Todo esto Parece locura Pero no lo es Amados No lo es Las gentes Que ya tienen El chip Antisecuestro Porque todavía No es la marca De la bestia Si no hasta El 2013 Romano Pero vamos Con toda esa ley Del presidente Obama Que Ya tú sabes Y si no Pide información A los correos Electrónicos Que aparecen Después de los hermanos De las hermanas Para que te manden Los link Y tú puedas Ver todos Esos videos En el 2013 La ley sanitaria De Estados Unidos De Norteamérica Dice que Todos tienen que Tener el chip Por ahí se va A empezar Para la salud Pero después Será para no poder Comprar Ni vender Sino el que tenga Esa marca De la bestia Ya Shoramashia Le reprenda Entonces Encontramos Que mucha gente Ya tiene El chip De la salud Y eso Si ya es La marca De la bestia Y Para el secuestro No solamente La mayoría De los presidentes De los países Sino muchísima Gente Que es Tiene un cargo Importante En los gobiernos O Que tiene Una posibilidad Económica fuerte Cuando El Malaj Y ahorita Vamos para allá Cuando el Malaj En la ira De nuestro Elohim Reciba la orden El va a vaciar La copa De la ira Fíjense muy bien Lo que voy a decir Porque es muy importante Y entonces El juicio Lo va a traer El Elohim Yahweh A través de lo que El mal El adversario Ha hecho Con esta estación Espacial Entonces Una vez Que el Malaj Vacíe la copa De la ira Aleluya Entonces Desde la estación Espacial Empezarán a reventar Los chips De la gente Y la gente Tendrá una úlcera Pestilente Vamos por favor Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 Este tema Es fuerte Todos los Shadeen Están atados Están atados En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Todos los hombres Fuertes Están atados En el nombre bendito De Yahshua Mashiach En Apocalipsis 16 Verso 1 y 2 Verso 1 y 2 Cuando lo tengan Por favor Marcan un homey Ahí en la computadora Me voy a esperar Unos segunditos Es Apocalipsis 16 Verso 1 y 2 Dice Apocalipsis 16 Dice Apocalipsis 16 Verso 1 y 2 Oí una gran voz Que decía Desde el templo A los siete Malajín Y derramar Sobre la tierra Las siete copas De la era De los Jim Y en el verso 2 Dice Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían la marca De la bestia El chip Y que adoraban Su imagen Ahora La imagen Todavía no está Construida Ni el templo Pero pronto será Entonces Cuando Yahweh Nuestro lojín El lojín de Israel El lojín de Jorín Abraham y Zayacob El lojín de nuestros padres Abraham y Zayacob De la orden El Malaj Vaciará su copa Y se 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 Como podría decir Va a ser a través De la estación espacial De la ciudad espacial Que realmente es una bestia Lo que han construido Allá arriba Y entonces Por medio de rayo láser Harán reventar Los chips De las personas Anilo Mishuga No estoy loco Ahora Todo Esto lo van a hacer Y lo están haciendo Ya desde el espacio Todo Está unido Está orquestado Perfectamente bien El encantamiento Mundial Y tú encuentras Unos CDs Que tienen aproximadamente Un año y medio Sobre lo que es El encantamiento Por hipnosis Y ahorita voy a decir Cosas más profundas Entonces Parece Como si todo esto Fuera ciencia ficción Pero vuelvo a repetir Ya es una realidad Hermanos Ahim Ayot Ya es una realidad Solo alguien Como Hazatán Puede idear Todo esto Todo esto Ahora Pongan mucha atención Lo que voy a administrar Porque vamos a ir Profundizando La ciudad espacial Ya está construida Uno Dos La ciudad espacial Ya fue terminada Tres Las naves Ya fueron guardadas En los museos Si tú recuerdas La última nave Aterrizó Hace un par de semanas O meses No No O sea Ahorita Se fue la fecha Se fue la fecha Y ya Todo Todas las naves Que fueron Discovery Y demás Todo ya está Ya están todas Esas naves En los museos Ya no hay una sola nave Que siga circulando Todo ya lo guardaron Porque la ciudad Ya fue terminada Ya fue construida Hace un par de meses El Papa Benedicto XVI Y eso Fue transmitido En televisión abierta A nivel mundial Habló con los astronautas Y les dijo Gracias Por haber construido Todo esto Será un medio especial Para la humanidad Fíjate muy bien El mensaje Será un medio especial Para la humanidad Será para bien ¿Será para bien? Una pregunta ¿Qué está Están haciendo Más con los Con el rayo láser? Los hologramas Están apareciendo Objetos OVNIS Para que se entienda Y yo No quito el dedo Del renglón En cuanto Que muchos Son caros Del fuego De fuego Que fueron Robados Por Kazatán Y a Shogamashia Les reprenda Y que pasan De la cuarta A la tercera dimensión Pero pongan Mucha atención Amados Sahim Pongan por favor Mucha atención Están haciendo Aparecer Por medio Del rayo láser Que ya Yo les compartí Están haciendo Aparecer Hologramas De todo tipo Vamos Para que se entienda Platillos voladores OVNIS Esferas Tipo metálico En todo el mundo Escuchaste bien Amado En todo el mundo Pero eso Solamente es virtual Eso no existe Eso es creado Desde el espacio Por medio Del rayo láser Si ya Yo decía Que hicieron Bajar fuego Del cielo Como está Profetizado En Apocalipsis 13 Todo esto Ya es una realidad Dice la Taná Que el falso profeta Hará descender Fuego del cielo Ya está Que no haya salido Todavía el personaje Como tal No quiere decir Que no esté operando Ya el espíritu Del anti-Mashiach Arriba En la estación espacial Ciertamente Hay una bestia No nos podemos Imaginar La tecnología Tu puedes tomar Tu iPhone O tu iPod Y buscar cantidad De temas Y fotos Etcétera Rápido Nada más Con el puro dedo Eso no es nada Con lo que ellos Ya construyeron Allá arriba Eso tiene que estar En la tropósfera Porque si estuviera En la atmósfera Entonces se había Jalado por la tierra Entonces ciertamente Hay una Hay una Bestia Allá arriba Ahora voy a Voy a hacer un Breve paréntesis Pero es que Todo va encajando Perfectamente bien Las semanas De tenta De Daniel El encantamiento La hipnosis Colectiva Que están haciendo El parlamento Europeo Va a votar En estos próximos Días Semanas El decreto Dominical Y va a ser Un descanso Dominical Obligatorio Y el que no Cumpla con ese Decreto Dominical De descanso Obligatorio Se va a tener Que enfrentar A las consecuencias Ahora tú dirás Roe Todo esto Es ciencia ficción No es una realidad Ellos le han titulado El proyecto Del rayo Azul Lo voy a volver A repetir El proyecto Del rayo Azul Ahora Voy a ir Por puntos En que consiste Este proyecto Del rayo Azul Y tú puedes Entrar a youtube Y buscar proyecto Del rayo Azul Y vas a ver Que no es Una ciencia ficción Pero yo también Voy a dar Humildemente Lo que yo estoy Viendo Porque Vamos Lo que nosotros Estamos Experimentando En el desfile De la primavera Aquí en Tehuacán Hubo cuatro esferas En el centro De la ciudad En los aires Y se movían Una hacia otra Una hacia otra Y después Formaban Eran cuatro Una desapareció Quedaron tres Y formaron El triángulo De la masonería Pero Esas Esferas Parecían Tan reales Pero No son OVNI Son Hologramas A través Del rayo Láser De la estación Espacial Hace Hace Algunos días En la televisora Abierta Acá En México Presentaron Unas imágenes De varios Entre comillas OVNIs O esferas Que dieron la explicación Según unos científicos Holandeses Que era Helio Pero no Son hologramas Y vuelvo a decir A repetir Que no quito el dedo O del renglón Que muchas De las imágenes Que se veían antes Eran demonios Bueno Aquí todo está Liderado Por demonios Al fin y al cabo Es lo mismo Pero no es que sean Reales O que pasen De la cuarta dimensión A la tercera Sino que son Hologramas Creados Con el rayo Láser De la estación Espacial Si fuera Helio Entonces Serían como Los globos Tal vez No tan lento Pero en una sola Dirección Pero aquí había Algunas que iban Hacia una dirección Y bastante rápido Y había otra Que iba en otra dirección Y bastante rápido Ahora tú dirás Bueno Y eso para qué Lo están haciendo O por qué Lo están haciendo Bueno Voy por partes Sobre lo que es El proyecto El rayo azul Tienen una capacidad Nuclear Más allá De lo que Nos podemos imaginar Ya hay una capacidad Nuclear Más allá De lo que tú Y yo podemos imaginar Acaso podemos imaginar El tipo de rayo láser O los rayos láser Que ellos están Manipulando Desde el espacio Quiero que sepas esto Y hago un paréntesis Se están controlando Las cosas Desde aquí Desde la tierra Mandan la señal Y utilizan El rayo láser Todo por robótica Hago un paréntesis Se pueden operar Pacientes De un continente A otro Sin que el cirujano Vaya de Estados Unidos A Europa O de Europa A Estados Unidos Todo por robótica Es decir Que la ciencia Ha avanzado Muchísimo Es más allá De lo que tú Y yo podemos imaginar Cuando Se empezó A operar A las personas Con cataratas Yo recuerdo Todavía En la época De joven De muchacho Bueno Se estirpaba La catarata Y tenía que estar El paciente Así Durante una semana En una sola posición Todo eso Ya pasó A la historia Ahora con rayo láser Se abre Se estirpa El cristalino Se mete El entra Intracular Y se sella Con rayo láser ¿Sabías eso? Tal vez Sí, amado Aj Amada Jot Pero esto va Más allá De lo que nos podemos Imaginar Desde el espacio Para la gente Que no ha querido La Torah Por eso empecé Con la cita De segunda De tres Solencianos Capítulo 2 Verso 9 De adelante Como ellos No tuvieron En cuenta El Ogin El Ogin Los entrega A un poder Engañoso Para que se Pierdan Porque no quisieron Nada de la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Entonces pongan Mucha atención Aquellos que no están Sellados con el Guajaco Desde la salvación De la Jatzalah Les están dando Órdenes telepáticas Desde el espacio Si quieres creerlo Créelo Si no Al tiempo Amado Yo respeto Tu opinión Se están dando Órdenes telepáticas Directamente Van a Ya está ¿Por qué crees Que hay tanta Metafísica? Gnósticos Feng Shui Tai Shi De lo cual Ministro que hay que romper Ataduras satánicas En los audios De liberación Uno y dos Porque todo eso Ya está Amados Yo sigo ejerciendo La medicina Y cada día Estoy viendo Más casos De cáncer Y cada día Estoy viendo Más casos De esquizofrenia Nada más El día de hoy Y hoy Estamos Estamos a lunes 7 de mayo Del 2003 2012 Perdón Romano Me estuvieron hablando Varios hermanos Que ya son mesiánicos Están guardando la Torah Y me están diciendo Oiga mi sobrino Está Loco Como decimos Vulgarmente Sin ser irreverente O está esquizofrénico O tiene un trastorno bipolar Muy fuerte O tiene una neurosis Etcétera ¿Qué hago Roe? Lo llevo para allá Para liberación Y estamos esperando A muchos hermanos Que quieren venir Para liberación Con sus familiares El encéfalo Voy a hablar tantito Como médico Pero como Meshiki Como médico mesiánico El encéfalo Tiene mucho que ver Aunque es el alma Si tú recuerdas Los audios del alma Y el cuerpo Pero el encéfalo Tiene mucho que ver Con el recibir Información Con el recibir Información Si tú lees un libro El encéfalo Está funcionando Si tú Ves la televisión Lógico Nosotros Programas serios Constructivos ¿Qué más Si estamos leyendo La bendita Tanaj? Está funcionando Ahí El encéfalo Si es el alma En primer lugar La que está recibiendo Pero el eterno Por algo Crió el cerebro Y entre las Digamos Entre las partes Entonces el cerebro Está el encéfalo Ahora pongan mucha Atención Porque es Pongan mucha Atención Por favor Porque es A través del alma Y del encéfalo Y del encéfalo Que el diablo Está actuando En las personas En lo individual Y en lo colectivo Entonces Las órdenes Que ya están lanzando Y que van a lanzar Más fuerte Desde la estación espacial Y todos los satélites Que ya tienen La timas Listo Ya Ya están funcionando Las órdenes Que va a dar Para que la gente Crea Y esto es muy importante Crea que el ojín Que Dios Su Dios Le está hablando Directamente Con el encéfalo Pero desde luego Entra el alma Van a estar manipulando Los sentimientos De las personas Ya lo están haciendo Ya lo están haciendo Si ya hicieron Llover fuego del cielo Que es la estación espacial Ya lo ministré Hace un momento Están manipulando Los sentimientos Van a manipular Todo El día de ayer Recibí una llamada De un aj De Monterrey Y él me decía Roy Pero no es el primer hermano Aquí mismo En Tehuacán Hermanos Me han dicho Roy Me despertó Un sonido De shofar Muy fuerte Pongan mucha atención Lo que voy a administrar Este aj Como varios ajín De varios países Del mundo Me hablan Y me dicen Roy Yo Me despertó Un sonido de shofar Muy fuerte Después fue otro Después fue otro Y era tan fuerte Que yo pensé Que iba a despertar A todos los vecinos Pero el único Que se despertó Fui yo Pongan mucha atención Por favor Porque voy a decir Algo de mucho peso Muy importante Amados ajín Que es lo que está sucediendo Ahí Desde la estación espacial Están lanzando sonidos De trompetas Están lanzando O dando Sonidos de Shofarín O shofarot Están lanzando eso ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué estos hermanos Que son Kadoshin Que son Kadoshot ¿Por qué estos hermanos Están captando El sonido Y los vecinos no? Pongan mucha atención A lo que voy a decir Si yo estoy diciendo Que van a dar Ordenes telepáticas A la gente Que tiene Digamos Débil O sea Está totalmente Desprovista No tiene Ruajacodis No tiene la sangre Bendita de Mashiach Yashua Para protegerlo Esa alma Esa persona Ese encéfalo Lo pueden totalmente Bloquear Pongan mucha atención Esto parece locura Pero no lo es Para que El mesiánico O judío Ortodoxo En un dado Pueda ser el único Que escuche El shofar ¿Te das cuenta Hasta donde ya se llegó? Es más grave De lo que podemos imaginar Entonces Ellos tienen preparado Desde la nave espacial De la ciudad espacial Que se escuchen Sonidos de Shofarim Pero también Que se escuche La voz De Dios Entre comillas La New Age La nueva era No empezó Hace En los 70's Eso empezó En el jardín Del Edén Cuando Hasatán En forma de serpiente Le dijo A Danieva Ah Con que Elohim Ha dicho esto Poniendo en tela De juicio Lo que Elohim Yahweh había dicho Que si comen De este árbol Morirán No Ciertamente Vivirás Mentira Como serás El bien y el mal Mentira Y seréis inmortal Mentira Tres mentiras Seréis como Elohim Seréis como Dios Lo voy a decir tal cual Eso dijo Y el huerto Del Edén Todo lo que es La metafísica La nueva era El karate El tai chi El fenshu La yoga La hipnosis Todo eso Es decir Piensa En tu interior Piensa En el poder interior Que tienes Piensa en el Dios interior Que tienes Ya lo están escuchando No sé si me Debe entender Por eso en la yoga La flor del loto Es el triángulo Mazón Ahora Hay tanto que platicar Tanto que Que compartir Todo A través De rayo láser Y todo a través De control telepático La gente No quiere nada Con la Torah De Yashua Mashiach Y la gente Ya está cayendo En encantamiento De hecho Ya empezaron Las sesiones Perdón De hipnosis Colectiva Y la gente Crémelo Está acabando Loca Está acabando Totalmente Loca Varios hermanos De aquí Han visto Esas esferas También Y esas esferas Recuerda Lo que comenté Hace un momento Todo es virtual No existe Yo sé que esta administración Esta plática Más bien Va a crear mucha polémica Pero al tiempo Al tiempo Al tiempo Ahora La aparición De ovnis Pongan mucha atención Creados Virtualmente A través De rayo láser De la estación Espacial Va a hacer Que la gente Piense Que viene Una invasión Extraterrestre Y van a entrar En una locura Posterior Todos los países O la mayor País Que tiene Armas nucleares Y va a hacer Una super destrucción Entonces Ellos van a dar Entender Que viene Una invasión Extraterrestre Pero no hay Nada No es No es Realidad Todo es Virtual Creado por el Rayo láser De la estación Espacial Va a volver Locos A los ejércitos Del mundo Y ellos Van a lanzar Una ofensiva A los ejércitos Del mundo Contra Contra la nada Porque no existen Esas naves Todos son hologramas Todo es por láser Vuelvo a repetir Ellos están creando Figuras que no existen En realidad Inclusive Fantasmas Inclusive Demonios Yo hace un par de meses Decía yo Que ya se está aumentando El problema De De presencia De demonios En las casas Y si Ciertamente Son demonios Porque uno Va y los expulsa En el nombre Bendito De Yahshua Hamashia Y se tienen que ir Pero también Nos estamos encontrando Con esto Pongan mucha Atención Por favor Nos estamos Encontrando Con que se libera Una casa En el nombre Bendito De Yahshua Hamashia Y de todas Maneras Siguen El problema Ahí Pero es que No son Demonios Como tal Todo está Siendo manipulado Desde el cielo Desde el espacio Más bien Todo es virtual Imágenes De demonios Imágenes De fantasmas La cuestión Es volver Loca a la gente Y lo están Logrando Se están Aumentando Los casos De esquizofrenia Tu escucha El audio Por favor De esquizofrenia En la página De internet www.soypaz.mx De hecho No es más Que la locura Y si Se dispara Con esa potencia Que se tiene Este rayo láser Sobre el cerebro De una persona Claro que Puede Matarla O Bien Causarle Cáncer O bien Esquizofrenia Que va a pasar Cuando se vean Todas esas naves Virtuales Porque no existen Vuelvo a repetir Sonreras por rayo láser Es una trampa Mucho muy fuerte Para todos Los que son Cristianos Todos aquellos Que no han querido Nada con la Torah Con el verdadero nombre Yahweh Yashua Ruajacodes Todos aquellos Que siguen guardando El domingo El que no quieren El Shabbat Todos los que siguen Bajo el imperio romano Que van a pensar Cuál es la trampa Para los cristianos Porque son millones De cristianos A nivel mundial Católicos Y no católicos Es el cristiano Evangélico Pentecostal Presbiteriano Anglicano Metodista Adventista Etcétera Etcétera Que va a pasar Es una trampa Y ellos van a decir Bueno Es lo que tanto Habíamos esperado Que se aparecieran Todas esas naves Para que la gente Crea Que efectivamente Estamos siendo engañados Pero no Hay un arrebatamiento real Pero no No va a haber Ningún arrebatamiento ¿Te das cuenta? A cada quien Le van a dar Lo que él quiera En el caso De los mesiánicos Que son Kadoshin Que me están hablando Que están escuchando El sonido De Shofar Es porque eso Anhelan Anhelamos todos Escuchar El Shofar Pero es ahí Donde entra Lo que dice Yahshua Hamashia Engañarán Aún A los escogidos Pongan mucha atención Aún A los escogidos Entonces ¿Qué respuesta Yo le estoy dando A los amados Ajim y Ajayot Que se van conectando O se van De varias partes del mundo O de acá mismo Del interior de la república O de acá mismo De la ciudad de Tehuacán Puebla, México Y dice Yo escuché un Shofar En la madrugada Tal vez sería Un mesiánico Que estuviera tocando Shofar por allá Por una colonia Y el viento Trae el sonido Puede ser Puede ser Un malaj de Yahshua Eso no lo descarto No lo descartamos Pero el sonido Que me están Refiriendo ellos Es un sonido Sumamente fuerte Que ningún humano Puede hacer Entonces podría ser Un malaj De Yahshua Sí Pero con que finalidad Tocaría ahorita Un Shofar Está sonando El Shofar Pero en lo espiritual Entonces A que conclusión Llegamos La operación Rayo azul Tiene la finalidad De confundir A todos Es la época De Babel Babel quiere decir Confusión Babilonia Babel Confusión Y ya lo están logrando Ahora Vuelvo a repetir Sobre los cristianos Porque esto es Bastante delicado Ellos esperan Un arrebatamiento No hay arrebatamiento Ya hubiera sucedido En el toque de Yonterúa Del 2009 Romano Según las cuentas De los jubileos Vuelvo a repetir En el 2013 Estaremos a mitad De la semana 70 Entonces Esa confusión Va a ser para decir Bueno Realmente Sí Nosotros teníamos Razón Estas naves Son Para engañar Al mundo Pero sí Sí Nosotros Sí nos vamos Con Yash Bueno Ellos no mencionan Yashua ¿Verdad? Pero no Lo que va a suceder Lo que ya está sucediendo Pero más va a suceder En un par de meses No mucho Es que va a haber Una locura colectiva Por el ataque Al encéfalo Y va a haber Muchos suicidios Muchos suicidios Ahora Hace mucho tiempo Inclusive todavía En los últimos Años Han sacado películas De James Bond Y en una de las Películas Un malo Un hombre perverso Ahí en esa película Él había hecho Pongan mucha atención Las películas de James Bond Él había El malo El perverso Había hecho Un artefacto Que estaba en el espacio Y que Este perverso Controlaba por medio De un control remoto Valga la redundancia Ese artefacto Que estaba en el espacio Y con ese Control remoto En la película De James Bond Una de las películas De James Bond Podía mandar fuego A la tierra Eso ya es una realidad Te das cuenta Ya es una realidad Ahora Vuelvo a repetir Todos lo están controlando Desde Desde acá Desde la tierra Están alterando El clima Están provocando Terremotos Se van a provocar Tsunamis Y todo Porque la gente No quiere la verdad Esto parece ciencia ficción Tal vez tú dirás Rue ¿Por qué no nos vino Mejor a hablar de la Torah Y de algo más ilustrativo? No Es que esto es importante Ya Yo estuve en oración En ayuno Para poderte dar Toda esta información Y soltarla De mi boca De una vez Entonces Si el Eterno Me dio una orden Hazlo ya Lo hago ya Cuando yo recibí El aviso De que iba a haber Un encantamiento En el 2012 Yo lo lancé Y di la administración Acá En vivo Lógico Hace como un año y medio Si no es que dos No recuerdo Y se subieron De inmediato Los audios A la página De internet Gozoypaz.mx Y va a venir Un encantamiento Va a venir Un encantamiento Por medio de la hipnosis Por medio de la hipnosis Ya está Ahora yo te estoy Comentando esto Las erupciones De los volcanes Y demás Todo esto Tiene que ver Con juicios De Elohim Recuerda El diablo No puede hacer nada Si no es con el permiso De nuestro Elohim Muchos van a A caer En una crisis De fe Otros van a recibir La orden telepática A través de su encéfalo Lógico A través de su alma De decir No Esto es así Dios existe Pero que Dios A que Dios Están refiriendo Los musulmanes A Allah Los hindúes A más de mil Dioses Etcétera Todo lo que es El taoísmo Y demás Entonces ¿Cuál es la idea? Y vamos sacando Una conclusión De todo esto Babel Otra vez Confundir al mundo Controlarlo Y hacer desaparecer Personas Por eso La invitación Ha sido siempre En esta congregación La cual no hacemos Negocio con la palabra De nuestro Elohim Por eso Tú dispones De todo el material Gratis También de este Video Audio Tú vas a disponer Sin costo Puedes bajarlo Copiarlo Regalarlo No hagas negocio Con él Aleluya Yo sé que no Tú no lo vas a hacer Porque temes A Elohim Es prácticamente Posible Voy a agregar Algo más Que a través De ese Rayo láser Muy potente Todo lo que es La operación Del rayo azul Van a empezar A destruir Pirámides Para que entonces La gente diga Bueno entonces En lo que creí No es verdad Vamos No es un guardador De la Torah Pero Él idolatraba La pirámide De Keops Allá O todo lo que es En Egipto O las pirámides Acá en México Etcétera Todo esto es mentira Y entonces Van a recibir Hordes telepáticas Desde el espacio Pero son creadas Desde la tierra Y todo esto Tiene un contexto Espiritual Profundo Satánico Para decir No Cree en esto Cree en esto Desde hace tiempo Yo grabé Acá mismo No recuerdo Creo parece ser Que existan Los audios Del encantamiento Sobre los zombies Hay muchos ya Hay muchos ya A ellos ya Les llegó Por posesión Demoníaca Antes de Del rayo Láser O la operación Del rayo azul O ahora ya Con todo esto Entonces la gente No tendrá ya En que creer Pero no es que digan En que voy a creer No Ya estarán Hipnotizados Totalmente Llenos de demonios Tenemos que apurarnos Los que creemos En Yahshua Hamashiach Los que guardamos La Torah Los que bendecimos El Shengadol Del Elohim De Israel En anunciar Todo esto Rápido Habrá gente Que te diga No, no me cuentes Eso es cosa De locura Ese roe O ese pastor Está loco Etcétera Eso es lógico Eso es lógico Que lo vayan a decir De ti también Pero si avisar A los mesiánicos Y también a la gente General Pero vamos A avisar a los mesiánicos De que todo esto Ya es una realidad La gente está apostatando Hay mucha apostasía Lo he ministrado Acá en vivo También en Shabbat Y tiene que haber Un porqué Entonces Yo quise enfocarme No tanto a dar Clases de Hebreo Hoy Sino por Por órdenes Del Eterno Y no me equivoco Darte esta información Yo sé que es una información Bastante pesada Más lo que Después si el Eterno Quiere que yo te siga Compartiendo Lo haré con mucho gusto Por servir a nuestro Elohim Y servir a las almas Que Elohim Ha puesto Para que se les enseñe Te mostré citas De la Tanaj Y esto parece Cosa de ciencia ficción Pero ya está Yo te recomiendo Lo que siempre Valga la abundancia He venido recomendando Recomendando Perdón Hacerte Shubá Un genuino arrepentimiento Apartarse de los pecados Llevar una vida Muy limpia Muy pura Desde tu cabeza A tus pies Tu espíritu Tu alma Y tu cuerpo Como dice 1 Tessalonicenses 5 23 Irreprensible Para la venida De nuestro don Yashua HaMashiach Apartarte de todo pecado Quitar tu anatema Hacerte vil A la inmersión En el hombre bendito Yashua HaMashiach Los varones Todos al pacto Que Yahweh Nuestro Vino el padre En la fe Porque es la señal De que eres parte Del pueblo de Israel Y si esta Administración O charla Más bien diría yo Que es importante Así Si te pareció La redundancia Importante Compártela con otros Rápidamente Porque el tiempo Se está cortando Que el eterno Te bendiga Te guarde Y que el eterno Tenga Raim De todos nosotros Veshen Adol Yashua HaMashiach Toda Rabah Omen Ve Omen Hasta aquí Vamos a dejar Amados Pero hay muchas Peticiones Hay muchas Peticiones Toda Me lleve Una hora Aproximadamente